quiero primero que usted se suscrito a nuestro canal de youtube y también siga la página de la radio ministerio radial semilla del reino ok y vamos a ver lo que realmente el padre está diciéndolo en las escrituras así que vamos a ok ahora si vamos a comenzar aleluya shawot del monte sin ahí a nuestro corazón es prácticamente el enfoque de este estudio de esta reflexión que vamos a estar trayendo donde es la celebración de la entrega de la torah y la primicia y hay gente mucha gente necesitada mucha gente que necesitan palabras mucha gente que necesitan recibir el poder de rúa en su vida ok entonces vamos a vamos a a comenzar shawot del monte sin ahí a nuestro corazón y hoy vamos a estar explorando como los versos bíblicos de shawot no solo nos conectan con la historia sino también con nosotros mismos en un nivel profundo y personal y vemos que shawot pentecostés conmemora la entrega de la torah en el monte sin ahí un evento que define la identidad de la iglesia o un pueblo y los versos bíblicos asociados con esta afectividad nos guían a través de esta historia épica y nos invitan a reflexionar sobre su significado en nuestras vidas ok en el contexto contemporáneo esto significa vivir vidas que reflejen la santidad y la justicia de Dios en medio de un mundo lleno de caos en un mundo lleno de confusión y la Biblia dice sin santidad nadie verá Adonai ahora que que significa sin santidad nadie verá Adonai bueno ya hemos hablado sobre esto hemos hablado en realidad sobre lo que es que es vivir en santidad y es obediencia o sea la Biblia dice sin santidad nadie verá Adonai y esto lo podemos ver en Levíticos donde dice ser santos porque yo soy santo poderoso ¿verdad? entonces Levíticos 20 27 dice santificados y sed santos porque yo soy Adonai vuestro lo digno obedece mis secretos y poned los por obra yo soy Adonai que os santifica ok y hay unos nombres sobre esta festividad que viene siendo que viene siendo fiesta de la semana el seman matan toratenu época de la entrega de nuestra torá según la tradición judía esta es la fecha en la que el pueblo de Israel recibió la torá la ley en el monte Sinaí y algunos se hacen esta pregunta ¿por qué llamar la entrega de la torá y no recibimiento de la torá pero realmente el enfoque de Shavuot es la entrega de la torá y de eso vamos a estar hablando más adelante ok ok se llama también Hak Hakatsir fiesta de la cosecha y vemos que en la tierra de Israel esta es la época de la cosecha especialmente la del trigo Hak Hamikurim día de la primicia la fiesta de Shavuot marcaba el principio de la época para ofrendar los primeros frutos ok ok entonces déjenme un segundo por aquí entonces podemos ver aquí que se llama hacer conclusión en las fuentes rabínicas Shavuot se menciona como conclusión los sabios la consideran ligada a la festividad de Pesach siendo la conclusión histórica del de la misma ok y aquí vemos entonces que Shavuot en el Tanakh en Éxodo 19 Shavuot en el pacto renovado y podemos y vamos a Jeremías 31 31 al 33 que es un capítulo hermoso y dice es aquí que vienen días dice Adonai en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Adonai pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Adonai daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por eludín y ellos serán por pueblo un capítulo realmente poderoso entonces el día cincuenta representan varias cositas los mandamientos de Dios escrito los mandamientos de Dios escritos en tablas de piedra cuando vamos a Éxodo veinticuatro doce Éxodo veinticuatro doce dice entonces Adonai dijo a Muché sube a mí al monte y espera y ahí te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles al igual que en nuestros corazones que fue el pasaje que leímos Jeremías treinta y uno Jeremías treinta y uno treinta y tres entonces en el Salmo cuarenta ocho dice el hacer tu voluntad Eloís mío me ha agradado me ha agradado y tu intrusión está en medio de mi corazón Salmo treinta y siete treinta y uno Isaías cincuenta y uno siete Ezequiel once diecinueve al veinte Ezequiel treinta y seis veintidós al veintisiete segunda de Corintios tres tres y Hebreos ocho diez que es interesante porque el autor del libro de Hebreos Hebreos ocho está citando Jeremías Jeremías treinta y uno esta parte de cita aquí repetí aquí arriba entonces tres mil murieron tres mil vivieron éxodo treinta y dos uno al ocho el verso veintiséis a veintiocho y hechos treinta y ocho al cuarenta y uno que vamos a hablar de vamos a estar hablando sobre eso más adelante aleluya entonces vemos la letra de la Torah el espíritu de la Torah y cuando vamos a Romanos dos libro de Romanos dos veintinueve dice sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no vienen los hombres sino de Dios entonces vemos el monte de Sinaí el monte de Sion ok ahora también se habla de la ketuba del servicio matrimonial bíblico que lo instituyó y consta de dos etapas la primera es el compromiso llamado erosín en hebreo uno entra en esta primera etapa del matrimonio tan pronto como se lleva a cabo un contrato de compromiso matrimonial se le conoce como chitre erosín entre ambas partes y el contrato es llamado un ketuba durante la ceremonia de compromiso donde uno se considera legalmente casado pero sin cohabitar con la pareja y el compromiso que es considerado legalmente vinculante a tal punto que para salirse del compromiso se necesita de un divorcio llamado het en hebreo de hecho al tener un mayor entendimiento del idioma hebreo podemos apreciar que el compromiso es legalmente algo vinculante y vemos que para el eterno el hebreo es un idioma puro cuando vamos a romano 39 perdón eso sofonías sofonías 39 hay un break sofonías 3 en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos oscuras de labios para que todos invoquen el nombre de Adonai para que le sirvan de común consentimiento de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda entonces esta palabra en hebreo viene es la palabra erosí viene de la raíz aras donde aras está relacionada con la palabra hebrea azar que significa atar o vincular con ello podemos apreciar que el idioma hebreo nos está diciendo que el compromiso matrimonial es legalmente vinculante y ahí vemos que en estos dos diecinueve cuando Adonai llevó al monte Sinaí a los hijos de Israel donde Eloís se comprometió con Israel en el monte Sinaí Dios entregó la Torah a Israel ahí se estaba dando un contrato matrimonial una que tú vas con Israel en donde representa el libro del pacto es matrimonio de pacto entonces Moisés escribe antes de la revelación del monte del Sinaí que en ese libro del pacto delineaba las obligaciones que debían cumplir Eloís en Israel tal como la que tú va describe las obligaciones entre marido y mujer así Eloís hizo un contrato matrimonial con Israel ok y este fue el link donde saqué la información entonces tenemos que darnos la tarea de estudiar los 10 mandamientos pero recuerden que hay 613 pero nos vamos a concentrar por lo menos en esos 10 mandamientos que son los 10 mandamientos esta pregunta tiene múltiples respuestas a continuación algunas de ellas los 10 mandamientos son el reflejo del carácter de nuestro padre y el creador donde son los titulares de los capítulos del resto de la Torah donde son el resumen de los votos matrimoniales entre el eterno y nosotros como su pueblo y esas instrucciones para que podamos establecer relaciones sanas y fructíferas con él con nuestros semejantes y con la creación sobre la cual nos ha puesto como administradores y es la esencia de la constitución del reino de los cielos al igual que los países y reinos tienen una constitución que gobierna la vida de sus ciudadanos o súbditos las 10 palabras gobiernan la vida de quienes somos parte del reino de Adonai ok fue aquí donde saqué la información ¿verdad? estamos dando prácticamente un resumen ¿verdad? sobre lo que es Shavu y quiero compartirles sobre este este libro que tengo acá que este libro es del comentario bíblico conciso de forma tiene algo sumamente interesante si me dan por lo menos unos 15 minutos más en 15 minutos más cierro es sobre el libro de los hechos vamos a hablar sobre el libro de los hechos porque si no toco esto no di nada el espíritu de santidad y el libro de hechos el libro de los apóstoles podría haber sido llamado en forma igualmente exacta hechos del espíritu santo mientras que los evangelios describen el ministerio de dios el hijo hechos describe el ministerio de dios el espíritu santo a través de la iglesia no obstante en lugar de mostrar un contraste estricto entre la obra del hijo y del espíritu hechos muestra la continuidad de la obra de la obra de dios a través del rubro yeshua mismo está presente en su iglesia a través de su espíritu el espíritu santo no es una cosa sino la presencia misma de dios en la vida de un creyente o de un cristiano como la como le quieran llamar entonces vemos que el episodio de ananías y zafira pedro nos acusó de mentirle al espíritu de santidad ok entonces vamos a a pasar aquí donde dice esta parte porque el poder y el derramamiento de ruba y quiero tocar un poquito sobre sobre el espíritu de santidad que el espíritu de santidad no es una persona es la presencia misma del padre y yo quiero que realmente vemos pues las personas pues tienen ese mal concepto de poner como un espíritu como que el espíritu santo una persona y no y no es así ahora cuando tú blasfemas contra el espíritu de santidad entonces dice la palabra y te lo voy a buscar que todo aquel que blasfeme contra el espíritu no será perdonado eso se encuentra en Mateo 12 22 al 37 entonces habiendo dicho esto vemos que en el día de pentecostés el espíritu de santidad cayó con poder sobre la iglesia o sea sobre la comunidad de creyentes como resultado de la predicación y el testimonio de toda la iglesia en ese día alrededor de 3.000 personas fueron agregadas a la iglesia según hechos 2.41 donde la iglesia primitiva entendió que el bautismo del espíritu de santidad era el cumplimiento de la promesa de Dios dada por los profetas y vemos que Pedro predicó el primer sermón del evangelio basado en la profecía de Joel referida a la venida del espíritu de santidad según Joel 2.28 al 31 ok entonces que que es lo que lo que quiero traer es que cuando vamos a Joel capítulo 2 de Joel 2.28 al 32 lo tengo por aquí Joel 2.28 al 32 dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras sigas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los cielos y sobre las cielas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de vie el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Adonai y todo aquel que invocar el nombre de Adonai será salvo porque en el monte de Sío y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Adonai y entre y entre remanente al cual él habrá llamado sumamente importante lo que realmente está está diciendo acá entonces vemos que en Hechos 2 se cumple esa profecía interesante yo he puesto cositas sobre sobre el poder del Espíritu de Santidad la gran importancia de recibir el rubo ¿verdad? el el TUNAMIS voy aquí a compartir ok tengo por aquí un segundo ok algo que tenemos que aclarar es que se viene un amigo amigo pero ¿qué pasa? no hay mejor avivamiento que la obediencia pero la obediencia sin mover de rugas no es lo mismo y debemos entonces nosotros de montarnos en esa ola profética del poder del poder del derramamiento de rugas o sea montarse en la ola montarse en la ola profética donde se puede desglosar y desarrollar de la siguiente manera no hay mejor avivamiento que la obediencia pero una obediencia sin el poder del ruba no es lo mismo montarse en la ola profética esto sugiere la idea de subirse a una corriente o movimiento que está corriendo en el ámbito espiritual o religioso la ola profética implica un flujo de revelaciones mensajes y visiones que se consideran de origen divino y que están sucediendo en un momento específico subirse a esta ola significa estar en sintonía con estos mensajes y aprovechar su impulso para alcanzar un estado espiritual elevado o para cumplir con una misión particular el poder del poder del derramamiento la palabra poder en este contexto se refiere a la fuerza o la energía que se libera a través de un evento espiritual significativo el derramamiento con nota una liberación abundante y generosa de algo valioso en este caso probablemente se refiere bueno probablemente no se refiere a rúa cuando dice hay que montarse en la ola de rúa esa expresión rúa es una palabra hebrea que significa aliento y en el contexto religioso en el contexto religioso especialmente en el judaísmo y el cristianismo rúa se usa para referirse al espíritu santo o la presencia o la presencia divina que prácticamente lo que está escrito en las escrituras entonces juntando todos estos elementos la frase completa se puede entender como una exhortación a estar atentos y participar activamente en un momento de especial actividad espiritual donde se está experimentando una gran liberación del espíritu de santidad y esto implica una oportunidad única para recibir revelaciones inspiración divina y poder y poder espiritual y se alienta a las personas a no dejar pasar esta oportunidad sino a sumergirse en ella para aprovechar al máximo su potencial transformador en resumen la frase sugiere que debemos estar receptivos y dispuestos a participar en un momento de intensa actividad espiritual caracterizado por una abundante manifestación del espíritu de santidad y utilizar esta oportunidad para nuestro crecimiento espiritual y cumplimiento de propósitos con el padre celestial entonces ¿por qué les quiero decir esto? porque el apóstol Pablo era un hombre o sea activo en lo sobrenatural del padre y eso es lo que lastimosamente hay personas que no quieren entender eso Pablo estaba activo en lo sobrenatural del padre ¿ok? yo tenía una una foto por aquí sí creo que yo ¿ok? así que cuando nosotros vamos prácticamente a segunda de Corint creo que segunda de Corintios ¿ok? le busco el versículo ahora rapidito yo les voy a leer algo del pastor Luis Aníbal ¿verdad? le quiero dar crédito a él porque el puzzle es de él ok ay no lo encuentro aquí voy aquí voy aquí voy ok el apóstol Pablo un hombre obediente a la Torah y activo en lo sobrenatural este es un escrito del pastor Luis Aníbal el evangelio es poder de Dios Lucas 9 1 y sabiendo reunido a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades está activa la obra de Rúa en los hijos de Dios Juan 14 12 de cierto de cierto digo el que cree en mí cree las obras que yo hago en la Sara también y aún mayores Sara porque yo voy al padre sobre la obra de Rúa Espíritu Santo hay que comprender dos cosas muy importantes la primera de ellas es que hay que entender que el Espíritu de Santidad nos guía a toda verdad o sea nos lleva a Yeshua Jesús quien es la verdad y nos conecta y enseña a caminar y vivir en obediencia a la verdad o sea los mandamientos del padre Ezequiel 36 27 dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra la segunda cosa importante es que el Espíritu de Santidad faculta a cada hijo de Dios con poder para caminar en una autoridad delegada para manifestar el reino de los cielos con poder aquí en la tierra Hechos 1 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Santidad y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea en Samaria y hasta los últimos de la tierra y vemos entonces que el Evangelio es verdad el Evangelio tiene poder o sea el apóstol Pablo ejemplifica el modelo de un balance extraordinario o sea Pablo un hombre conocedor de la Torah que vivía en obediencia a los mandamientos del Padre pero también simultáneamente caminaba en la experiencia activa del poder del poder de Dios manifestado a través de su vida por el Rúa o sea enseñaba la verdad y ministraba con poder en la dimensión de los milagros sanidad y liberación primera de Corintios 2.4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder tanto el creyente que elude su responsabilidad de vivir en obediencia a los mandamientos como el que minimiza la obra de Rúa está enseñando y viviendo un evangelio incompleto yo creo en un evangelio de verdad y de poder ok así que familia muchas bendiciones que el padre te bendiga bendiciones a cada uno de ustedes shalom que reciban el poder de Rúa en su vida y juntos podamos aprender bendiciones de Rúa y y Gracias.